Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2023, Santa Cruz El evento premium del sector minero argentino Santa Cruz, la provincia argentina con mayor cantidad de minas en producción Y la mayor exportadora de minerales del país Del 14 al 16 de junio Río Gallegos, Santa Cruz Invita a Adrián Mercado Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país Que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal para instalar tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa en las puertas de Vaca Muerta Ahora sí, bienvenidos a Conexión Parques Me reta Gerardo Ya empezamos, ya empezamos mal Acá nuestro productor que me está retando Y bueno, lo que pasa es que estoy con... Hasta último momento estamos con nuestro productor Organizando contenidos, confirmando para ustedes De acá hasta las 19 horas, acá en Conexión Parques Les vamos a dar información que tiene que ver con parques Hoy vamos a hablar de logística Vamos a seguir hablando de Jujuy Vamos... Qué está pasando con Jujuy desde el punto de vista del desarrollo Vamos a hablar de pymes Y tengo una invitación especial que ahora nos hacen llegar Para compartir Pero primero voy a saludar a nuestro columnista del día Diego Landy que ya está en línea ¿Qué tal, Díaz? ¿Cómo estás? Mucho gusto Hola, Diego, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido hoy telefónicamente Acá y en vivo a Conexión Parques Contanos el título de hoy y después desarrollamos No, un poco contarte de macroeconomía Lo que está pasando a nivel de acuerdo con el Fondo Monetario Lo que está buscando Maza Es un guiño del Fondo Monetario Internacional A la espera de que de alguna forma se reescriba Se reconstruya el acuerdo Todos sabemos que hay pocas reservas en Central Y hay gran demanda de dólares Para que, bueno, tanto las de industria El comercio, las pymes puedan funcionar Y la gran incógnita es cómo se va a cerrar ese acuerdo Por lo pronto la vocera del Fondo Monetario, Julie Cossack Dijo en una conferencia de prensa Que los equipos están trabajando para avanzar el programa Detalló tres objetivos de la negociación Uno es salvaguardar la estabilidad Mejorar la sostenibilidad fiscal Y fortalecer las reservas Pero no hubo muchos más datos que esas frases No hubo tampoco una concreción respecto de lo que tiene que ver con Algún encuentro cara a cara con el ministro Y aparentemente también se está posponiendo Lo que sería un posible viaje de Maza A Estados Unidos Eso un poco El panorama macro Todavía no está el dato de inflación de mayo Hay algunos indicios En Ciudad de Buenos Aires Aparentemente aflojó un poquito La inflación Eso puede llegar a tener algún aliciente Aunque claro Sigue estando alta La inflación Vamos a ver qué pasa con el IPC nacional Diego, un segundo Te invito a que hagamos una pausa Vamos a contarle a la audiencia Las noticias de parques industriales de la Argentina Y seguimos con la información Que le interesa a los empresarios pymes Dale Las noticias más importantes de la semana Sobre los agrupamientos del país En los breves de Conexión Parques Buenas tardes Lía, equipo de Conexión Parques Y el saludo como siempre a toda la audiencia Comenzamos con estas breves de parques de la República Argentina Comenzando por la provincia de Córdoba Porque el candidato a gobernador por la coalición cívica oficialista Hacemos Unidos por Córdoba Y el actual intendente capitalino Martín Yariola Prometió la construcción de 48 parques industriales Para alcanzar los 100 en toda la provincia En caso de ganar las elecciones el próximo 25 de junio En estos últimos años Hemos pasado de tener 9 parques industriales A tener 52 Y los pienso llevar a 100 Aseguró el candidato En Formosa La Subsecretaría de Desarrollo Económico La Dirección de Industria Y Dirección de Parques Industriales Invitan a las empresas ubicadas en la provincia El 14 de junio A las actividades de sensibilización Y capacitación En el uso del gas natural Como suministro para diferentes procesos industriales De la mano de la empresa Gasnea Quien posee la concesión del recurso Para el noroeste argentino El director general de Industria de Entre Ríos Cristian Koehler Visitó el centro periodístico de Entre Ríos Donde brindó detalles Sobre la nueva ley de emplazamientos industriales Presentado por el Ejecutivo Explicó que desde la dirección Venimos trabajando desde el 2020 En un proyecto de ley superador Para que todas las industrias Tengan la posibilidad de crecer Y desarrollarse en un lugar pensado Y organizado para la actividad La anterior ley Con más de 36 años Necesitaba una adecuación Y en un constante diálogo Con los municipios Y el sector privado A través de la Unión Industrial Hicimos un estudio pormenorizado Que nos pidió avanzar en este proyecto Que hoy se ha hecho realidad Esta nueva ley Prevé cuatro tipos de emplazamientos industriales Permitiendo que todos los municipios Y comunas Puedan tener su parque industrial De acuerdo a las necesidades De cada una de ellos Y así finalizamos Con estas breves de parques De la República Argentina En minutos Estamos de vuelta Para compartir las breves de parques Alrededor del mundo Y estamos de vuelta Con las pymes Y Diego Landy Diego nos decías El tema inflación Sí Aparentemente Bueno Según los datos Que salieron En Ciudad de Buenos Aires Estaría aflojando un poco Todavía no hay un dato oficial Estamos a la espera de eso Y hay que ver Concretamente Si hubo una desaceleración Aunque obviamente Seguimos diciendo Que es Una inflación alta Te voy a hacer Una invitación Lía Me encanta Para el 27 de junio Si vos sos pymes Y los oyentes Que nos están escuchando Tienen una pyme Tienen que estar En el Congreso Nacional Del pyme Está organizado Por Somos Pymes Que es Nuestro sitio de internet Nuestro ecosistema De medios Este congreso Es uno de los eventos Más importantes De lo que tiene que ver Con el ecosistema pyme En Argentina Es la tercera edición Esto va a ser El 27 de junio En La Rural Va a ser de 9 De la mañana A 4 de la tarde Y va a tener Economistas Muy importantes Ya tenemos confirmado Damián Dipache Máximo Antenegro Claudio Zuccovici Y también confirmó Mario Pergolini Para dar Un panorama De cómo es Cómo fue Su recorrido emprendedor También va a haber También va a haber Paneles Con casos de éxito Pyme Va a haber Franquicias Por si querés Sacar franquicias De alguna marca Financiamiento Que es un tema Que a las pymes Les interesa mucho Va a haber Gente capacitada Del sector financiero Del sector de bancos Y también Todo lo que tiene que ver Con estrategia fiscal Así que te invito 27 de junio A las 9 de la mañana En La Rural Congreso Nacional Pyme Totalmente Vamos a estar ahí Porque además Conexión Parques Es partner de Somos Pymes Así que yo personalmente Voy a estar Con mi lupa De parques industriales Y mi contenido Pero además Te cuento Que voy a dar yo Ahora una primicia Diego Que todavía No está anunciado Pero hoy Entre hoy y mañana Ya se anuncia En el marco De este congreso Pymes Que por cierto Hay que dar la página Web Diego Para que se anoten En el marco De este congreso Se va a entregar Por primera vez El premio Pyme 2023 A empresas inclusivas Sí En cuatro categorías Empleo joven Empleo más de 45 Perspectivas de género Y lo que tiene que ver Con empleo de personas Con discapacidad O sea Son cuatro categorías Que se va Y está orientado A premiar Reconocer Y visibilizar Sobre todo A las Mi Pymes Este premio Ya lo van a poder Además inscribirse Las Pymes Que están escuchando En Somos Pyme Punto com Punto ar Barra Premio Pyme Yo tengo El gusto De ser Jurado También de integrar Un jurado Que es un jurado La verdad De lujo Silvia Chus Por supuesto Cris Dátola Anaí Tagliani Patricia Malnati Nuestra columnista Desarrollo Sostenible Federico Spoturno Etcétera Bueno Son 12 jurados Que vamos a estar Evaluando Las Pymes Y dando Este reconocimiento Que creo que es Sumamente importante Para impulsar Que otras Pymes Sigan trabajando Sobre este Eje Es súper importante Lo que hablabas Sobre el tema De inclusividad En el mundo laboral Y específicamente En las Pymes Que son las grandes Generadoras De trabajo Así que bueno Ya lo dijiste vos Somos Pymes Punto com Punto ar Barra Congreso Ahí mismo en la página Ustedes van a ver Un banner Ahí van a tener Más información Ahí se pueden Anotar El costo de la entrada Es muy baja Es simbólico Es más que nada Algo para aportar Pero se van a llevar Mucho Tanto sea en networking Como en experiencia Como en lo que pueden Adquirir De sabiduría Tanto de los De los partners De los economistas Que van a hablar Como de los expositores Totalmente Diego No sé si tenés Unos minutos más Si no Te libero Digamos No Te cuento dos cosas Que le van a interesar A las pymes Hoy hubo Datitos Concretos El Ministro Maza Bueno En principio La AFIP Dispuso que El 12 El 13 Y el 14 De junio Son las fechas Límites Para la presentación De declaraciones Juradas Tanto de Bueno De ganancias Como de bienes Personales Para personas Humanas Hubo un cambio Así que Hubo una modificación Así que Toda la gente De pymes O de Emprendamientos Que tienen que ver Con Bueno Con presentar Toda la parte Tributaria Que lo tengan en cuenta Y que lo vayan analizando Y después También el tema De monotributo Hoy salió La novedad Que El gobierno Anunció una suba Del 41,5 En los topes De cada categoría Si vos sos Una pyme Y tenés Monotributo Si sos una pyme Y pequeña Un emprendedor Y estaba Facturando cierto monto Depende de la categoría Bueno Eso se modificó Va a estar rigiendo A partir de julio Es importante Que lo sepan Porque Bueno Todo eso va a repercutir En la dinámica Diaria De estos emprendimientos Totalmente Que por cierto Había quedado Bastante bajo Para algunas Mi pymes Que estaban Ahí En el límite Diego Bueno Muchísimas gracias Después voy a compartir También Nos encontramos Ayer En un evento En el Banco Provincia Donde hubo datos Muy interesantes Así que Los voy a compartir Los tengo acá Si querés Te lo digo Bueno a ver Déjame ver Sí Tenemos unos minutitos Dale Compartámoslos juntos No No Básicamente El presidente Del Banco Provincia Juan Cuatromo Dio una presentación Ante los periodistas Por el día del periodista Y Algunos datos Que brindó Fue que Durante los primeros Cinco meses Del 2023 El 88% Del financiamiento Estuvo destinado A las empresas Las pymes Recibieron aproximadamente 8 de cada 10 pesos Del crédito A la producción El 76% De los créditos Productivos Otorgados Tienen tasos especiales Según dijo El presidente Del Banco Provincia Y Dijo Detalló Los principales Sectores Receptores Del crédito Fueron La industria El agro Y el comercio Eso Lo dijo el presidente Del Banco Provincia Juan Cuatromo Y Efectivamente Te hago un paréntesis Efectivamente Industria Es de resaltar Porque Representó El 36% Del financiamiento Fue a la industria Que son La mayoría De nuestra industria De nuestras audiencias Digamos que están Dentro de parques industriales O Bueno También Hay servicios Como logística Dentro de los parques Pero este no fue El primer El primer Destinatario Sino que fue la industria Con el 36% Y te sumo Otro datito Interesante Es que Pasó Estas colocaciones Pasaron De un 28 Por ciento Destinada A empresas A 54% Así que También este Foco productivo En el que Hizo Incapié Y recordemos Que en la provincia De Buenos Aires El Banco Provincia Está en varios Parques Industriales Dentro Así que es parte De ese ecosistema Productivo Que Bueno Que nos dio vida Acá este programa Si Te escucho Tiene más de Cuatrocientos Más de cuatrocientos Más de cuatrocientos Sucursales En toda la provincia De Buenos Aires Ya con esto Te cierro Recién Hace un ratito Estuve en la Presentación de IRSA También De Eduardo Elstein Y dejó Dos o tres Frases Que está bueno Ver Para ver Cómo Imagina Él Que es También Cabeza de un grupo Que tiene Varios Sectores Bueno Dicen que puede haber Una cosecha récord Tiene una mirada Muy positiva Habló de los shoppings Dicen que está en unos niveles De ocupación Del dos mil diecinueve O sea que hay una Alta ocupación Y finalmente Textual dijo Va a venir una época Muy buena Y que el mundo Favorece a la Argentina Así que esa es un poco La mirada Que le dijo hoy Frente a más de Trecientos periodistas El presidente De Luis Eduardo Muy bien Diego Muchísimas gracias Por toda esta información Por el tiempo Y bueno Ojalá el mes que viene Podamos tenerte acá En vivo Pero en el estudio Gracias Vamos a estar ahí Tomando un gran beso Un saludo a los oyentes Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Bueno Así lo escuchábamos A Diego Landy Y seguimos Con más Conexión Parques Vamos con los breves De Parques en el Mundo Lo que pasa en los parques del mundo También está en Conexión Parques Y aquí llegamos a este segundo segmento De breves de parques Recorriendo el mundo El parque de Ancón En Perú Ubicado al norte de Lima Podrá generar Más de 50.000 empleos formales directos Al iniciar operaciones De acuerdo a autoridades El parque Cuya construcción Fue promovida Por Pro Inversión A cargo del Ministerio De la Producción Con una inversión De 750 millones de dólares Inició como un proyecto Para albergar a empresas De diversos rubros El mismo Se desarrollará En un terreno De 1.338 hectáreas Propiedad De Produce Donde habilitarán 715 hectáreas Para el parque México y Corea del Sur Como parte de la estrategia De aprovechar El NIR Shoring Autoridades del Estado Mexicano De Michoacán Están definiendo Una ruta de inversiones De Corea del Sur Para los parques industriales De Lázaro Cárdenas Bajío Y Eleva Park De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Como primera parte Para concretar este plan Se generó una reunión Con directivos De plantas Samsung Electronics Y CEO De Invest MX Y así llegamos Al final De estas breves De parques Será hasta el próximo jueves Como siempre Aquí en Conexión Parques Por Ecomedios Y así estamos Con Matías Siempre paseando Por el mundo Y encontrando noticias Sobre parques industriales Que también Hay que mirar Qué pasa en otras partes Bueno, les cuento Que la Confederación Argentina De la Mediana Empresa CAME Invita a participar Del Foro Iberoamericano De Centros Comerciales Abiertos El próximo 28 de junio En el Salón Metropolitano De la Ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Con el objetivo De compartir Las buenas prácticas Y experiencias Llevadas a cabo En materia de desarrollo De estos proyectos De centros comerciales Abiertos Y cascos históricos A ver, ustedes dirán No tiene que ver Mucho con parques Sí, porque hay partes De los parques industriales Que precisamente Se dedican A darle servicio Así que Para mí Esto también Es importante Y les cuento Que ya tenemos En línea Al Ministro Juan Carlos Abud Roble Ministro de Desarrollo Económico Y Producción De Jujuy Buenas tardes Ministro Elía Guelfi Le da la bienvenida Conexión Parques ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Un saludo Para toda la audiencia También Muchas gracias Bueno Encantada de poder hacer Esta comunicación Que teníamos pendiente Y muchas gracias Porque sé Que en este momento Están con Muchas reuniones Que tiene que ver Con Si no me equivoco La visita De James Cameron Allá en Jujuy Así es Estuvimos Toda la tarde Dialogando Y mostrando Cuál es El El programa Cuáles son Los programas Que tenemos Y el modelo De provincia Que hemos diseñado Para Combatir El cambio Climático Y para Un desarrollo Sustentable También ¿No? Claro Porque Jujuy Yo estuve Hace poco Pasé varios días Encantada Hace mucho Que no iba Y la verdad Que hay Se siente Se percibe En la calle En la gente La actividad Y el cambio De acá De 10 años atrás Y algunos Hablaban De Jujuy Verde Y Jujuy Del polo De polo De desarrollo ¿En qué consiste Este programa Ministro? Bueno En primer lugar Jujuy Nosotros Diseñamos Un Modelo De desarrollo Sustentable Que veníamos Trabajándolo Hace mucho Tiempo Y que a partir Del año 2015 Cuando nos Hacemos cargo Del gobierno Fijamos Las pautas Para el Crecimiento Y uno De los Ejes De esto Era Ir Hacia un Jujuy Verde Nosotros Tenemos El 40% De las tierras Protegidas Que es comparado Que es comparado Con Costa Rica Por ejemplo A nivel Internacional Que es Del mismo Tamaño Que Jujuy Cerca de 50.000 Kilómetros Cuadrados Costa Rica Tiene 26% De sus Tierras Declaradas Como áreas Protegidas Y nosotros Tenemos cerca Del 40% Entonces Hemos decidido Ir Hacia un Desarrollo Pero Que sea Sustentable Y cuidando El cambio Climático Por eso Es que elegimos La energía Solar Para crecer Por eso Elegimos El litio También Para crecer El tema Del turismo Cinco áreas En las cuales El tema De la Construcción También Las cuales Iban a ser Porque antes Era una provincia Inviable En la cual No había Paz Y cortes De ruta Y un déficit Tremendo Y nos Decidimos A Primero Sostener Todas las Actividades Que habían Y después Caminar Hacia El cambio De la matriz Energética Que hay En el mundo Y el cambio De la matriz Productiva También Que hay En el mundo Logramos La paz Institucional Eso le dio Credibilidad A nuestro Sistema Político Salimos Al mundo A buscar Financiamiento Para nuestros Proyectos Nos Nos creyeron Para construir La planta solar De cauchari De 315 Megas A través De un crédito De Lexin Bank Y de un Bono verde Emitido En Nueva York Donde buscábamos 200 millones De dólares Para Completar Nuestro Aporte Y nos Ofrecieron 800 Millones De dólares Fue El primer Bono Verde Argentino Y con eso Hicimos Cauchari Y Vamos a Ganar Cerca de 500 Millones De dólares En 20 Años Y con eso Decidimos Con Nuestro Construir 258 Escuelas Más En estas Dos Gestiones Cuando En Jujuy En toda la historia Se construyeron 700 Escuelas Nosotros Le agregamos 258 Escuelas Hicimos Pueblos Solares De Energía Solar Dejamos De consumir Combustibles Fósiles Para Hacer Energía Solar Trabajamos En En el desarrollo De la cadena Del litio De Los proveedores Del litio Y de valor Agregado Del litio Como una gran Oportunidad Trabajamos En canaba Y hoy Producimos El aceite De cannabis Que es el único Laboratorio De Primera tecnología Autorizado En el país Por el ANMAT Y ya tenemos Contratos A nivel Internacional Juan Carlos Y todo Este Digamos Como Encaja Digamos La política De Jujuy Verde Con Desarrollo Productivo En relación Al ordenamiento Territorial De la producción Los parques Industriales Logísticos Como Están Planteando Esa Política De Ordenamiento Territorial Mira Todo Tiene Que ver Con Te decía Tener un modelo Productivo De Desarrollo Sustentable Una visión Que sea Transversal A todos Los ministerios Y a todos Los organismos De gobierno Y una Vicia Ay No Perdimos Al ministro A ver Si podemos Recuperarlo Se produce En la puna Pero nosotros Tenemos un polo De desarrollo Que es una Zona franca Y un parque Industrial Que está Orientada Hacia Un hub De litio Y Un clúster De La minería Que es lo que Se viene Que es la Demanda Internacional De Superconductores Por la Tecnología Y nosotros Tenemos una Cordillera Que no Ha sido Aprovechada Nunca Y que Entendemos Que tenemos Que juntar Todos los Proveedores Que sean De la Cadena Del litio Y de la Minería Y reunirlos En un solo Lugar Para que tengan Una mejor Logística Para bajar Los costos Para que puedan Trabajar En forma En forma Conjunta Para comprar En forma Conjunta Y con eso Se potencia Y convertir Un círculo Virtuoso De lo que Era un círculo Vicioso Antes De que Lleguemos Nosotros Con una Provincia Inviable Prácticamente A convertirla En un círculo Virtuoso Como hoy Está ¿No? Y en relación A la Infraestructura Logística Porque bueno Todo esto Requiere Aumentar También La buena Conectividad De toda esta Producción Yendo y Viniendo Y además El lugar Estratégico De Jujuy ¿Qué están Planteando Ahora Para Los próximos Digamos Para este año Y el Pro siguiente Mira En el tema Infraestructura Nosotros Sabíamos Que era muy Difícil Que vengan Empresas A invertir En Jujuy Por esa Razón De arranque El gobierno Fue el que Invirtió Al principio Para después Cederlo A particulares Y que los Particulares Operen Bajo Reglas De Sostener La naturaleza De trabajar Con las Comunidades De fortalecer Los lugares En donde Se explotan Esos recursos Jujuy Es muy rica En recursos Naturales No solamente La puna La quebrada Nosotros tenemos Productos Tradicionales Como La caña Como el tabaco Como los frutos Tropicales También En toda La zona De las yungas Entonces Trabajamos En la Infraestructura Pero toda La infraestructura Que tenga Que ver Con Energías Renovables Por ejemplo Que es lo que Hay Hoy Hacia donde Va el mundo Claro Una infraestructura La energía Solar Un tipo De infraestructura Trabajar En un Proyecto De ley De Electromovilidad Que es lo que Se viene Nosotros Presentamos Un proyecto Recuperamos El tren A la quebrada Y el tren Que se va A inaugurar En muy poquito Tiempo Que está En camino A Jujuy Y que lo hicimos En China Es un tren Eléctrico Con baterías De litio Entonces Todo Todo Con esta visión Sistémica Todo Todas las inversiones Que tiene que hacer El estado Como dos mil kilómetros De redes Para Internet Para que cada una De las escuelas En los lugares Más inhóspitos Que hay En Jujuy Puedan Tener Porque apuntamos A la educación Para que puedan Tener Un buen internet Y puedan tener Un buen acceso A la información Todo Esto Tiene que ver Con Con este plan De Jujuy Verde Y desarrollarse Porque El modelo Del mundo Ha cambiado Y si nosotros No nos adaptamos No tenemos Lugar No tenemos Espacio Tenemos que ser Productivos Pero Esa productividad Que tenemos Que tener También Tiene que Ser amigable Con el ambiente Con el cuidado De nuestros recursos Naturales Y de nuestras Próximas generaciones Esto es lo que pensamos Y si Ministro Ya para Para cerrar Todas Estas oportunidades Desde el punto De vista De producción Obviamente Atraen La atención De muchas pymes Que dicen Bueno A ver Me conviene Ir a Jujuy Me conviene Erradicarme Entonces yo le pregunto Por qué ¿Por qué Las pymes Tendrían Que ir A Invertir Y Erradicarse Y poner Una patita En Jujuy Y qué beneficios Les ofrecen Como provincia Mira Además de todo esto Que es la Previsibilidad Y Actividades Que generan Un alto Valor agregado Con lo cual Generan Una alta Rentabilidad Cuando En la nación Se suben Los impuestos Nosotros Los bajamos O sea Tenemos Una ley De promoción De inversiones Que Te devuelve El 30% De la inversión Que te exime De ingresos Brutos De Impuestos De sellos Impuesto Inmobiliario En un 100% Durante 10 años Renovables Por 10 años Más Que te devuelve Hasta el 100% De los aportes Patronales Que tenés Que hacer Con tus Empleados Que te devuelve El 30% De La El impuesto A las ganancias Y si se reinvierten Esas ganancias Hasta Un 50% También Que tiene Tiene Prioridad Sobre La mano De obra Intensiva Sobre Las actividades Que nosotros Priorizamos Pero que Esta propuesta De esta Ley de inversiones Que hemos Sancionado En nuestra gestión Es Sea la que Atraiga A las empresas Para que Reinviertan Sus ganancias Generen Su propia Infraestructura Y puedan Crecer En el tiempo Vos fijate Mientras El mundo Tiende Hacia el comercio Exterior Argentina Se cierra ¿Cómo es eso? Están Bajando Los aranceles Para la exportación Y para la importación Y nosotros Les ponemos Trabas Para que puedan Traer Productos Que puedan Generar Valor agregado Junto Que son Insumos Para Insumos Básicos Para la Producción Tal cual Pero por supuesto Ayer tenía Reunión Con Empresas De Precisión Que si no Pueden Importar Determinados Componentes Tienen Que dejar De Darle Los servicios A las Mineras Y a Las Empresas Que operan El litio ¿Cómo puede Ser Entonces Que podamos Seguir Creciendo Y podamos Seguir Desarrollando En un país Donde no Hay cubiertas Porque No se puede Este No las conseguís Ahí afuera Pero acá adentro No existen Entonces Se te rompe Una cubierta De una Máquina Vial Y la tenés Que tener Parada O pagar Fortunas Realmente Porque No hay más Entonces No entran Las importaciones De máquinas Viales Solamente Entran Las chinas Porque Hay un convenio Con los yuanes Y no tenemos Otras marcas Que pueden ser De mucho Mejor rendimiento Por ejemplo Ministro Muchísimas Gracias Por esta Comunicación Y Yo voy a agregar Que además Por lo que leí En la ley De parques Industriales Las empresas Que se erradiquen En parques Industriales Inscriptos Tienen prioridad Sobre estas Exenciones Así que Para que nuestra audiencia Lo sepa Y investigue Muchísimas Gracias Bueno Muchísimas Gracias Podríamos hablar Mucho tiempo Sobre este tema Lo invito Ya lo comprometo A volver a hablar Próximamente Sobre Alguno de estos temas Profundizarlo Mucho más Y sobre todo Los parques Industriales Zonas francas Etcétera Que A nosotros Especialmente Nos interesa Mucho Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias A ustedes Buenas tardes Buenas tardes Bueno Era la palabra Ministra de Juan Carlos Abud Robles Ministro de Desarrollo Económico Y Producción De Jujuy Bueno Hemos cumplido Ya nos vamos al corte Porque nos pasamos Después seguimos charlando Y vamos a hablar de logística Con un referente De CEDOL Vamos la radio Somos tu voz Vamos con ECO Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena El agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tirá y perforá llantas Para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y seguimos Y seguimos en Conexión Parques Y hablando de Jujuy Los invito A que busquen una noticia Sobre una empresaria Radicada en un parque industrial De Jujuy El parque industrial de Perico Que además es vicepresidenta Tuvimos la oportunidad de hacerlo Con Cristian Empimes en la red Y por supuesto en Conexión Parques.com.ar Tienen la información para conocer Un caso de cómo arrancó Y en tan poco tiempo Hoy está trabajando en una empresa De economía circular Y cómo invierte Tanto en Jujuy Como en Salta Bueno, prometimos que Íbamos a hablar de logística Tan importante Como complemento Y como dentro del sector productivo Sobre todo que ahora se mira Por ejemplo Lo que hablamos de Santa Fe A propósito Doy las gracias A 24 Somos Pymes La publicación de mi columna Sobre Santa Fe Y esto de Parques productivos Englobando a todos Bueno, vamos a hablar de logística Y para eso ya tenemos en línea A Carlos Musante Director técnico de CEDOL Y también presidente De diagnóstico y coaching logístico Bienvenido Carlos A Conexión Parques Lía Guelfi Te saluda Muchas gracias Lía Buenas tardes ¿Cómo están tres? Muy buenas tardes a todos Buenas tardes Muchas gracias Carlos Se viene un evento tradicional Todos los años Que va a ser la semana que viene Y la logística Además Todos los días es noticia Me gustaría que Resumamos para nuestra audiencia La foto actual De De los De los pendientes Y De las cuestiones a resaltar Positivas De la logística Hoy en la Argentina Bueno Empecemos con los contenidos De ese encuentro Como tú dijiste Hace muchos años Ya es el encuentro Creo que el número 23 De management logística Hoy se ha convertido En el encuentro Más importante del país Abarca dos días Completos Como era Hace 20 años Que no había dos días Completos De logística Se suspendieron Todos Se fueron acortando Se suspendieron Con la pandemia Y después empezaron A notar con fuerza Hoy prácticamente Hay tres encuentros Importantes En el país Uno es el de Rock Otro es el de Cedol Y otro es el De 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 Así que abarca varios cuatros diferentes Sí, este evento, vamos a decirle a la audiencia Es 14 y 15 la semana próxima Toda la jornada en el Golden Center Que por cierto, toda la información detallada La tienen en ml.encuentro.enfasis.com Management logístico Las iniciales, encuentro.enfasis.com Ahí pueden encontrar los contenidos Incluso porque, como te decía recién Hay un área de auditorio estratégico Lo llaman creo que ideas Hay un área de experiencias más operativas O más de macamuarte, cosas por el estilo Bien, bien operativas Y hay un área de comercio exterior Hay tres áreas, está todo dividido en tres áreas Por primera vez lo veo de esta manera Pero está todo dividido en tres áreas Para todos los intereses Para todos los intereses posibles Cada uno va a encontrar donde divertirse Y pasarla bien Sí, además la logística Bueno, ya todos sabemos Lo hemos hablado de cómo ha cambiado Post pandemia Pero bueno, ya estamos en el 2023 ¿Y cuáles son los desafíos de la logística? A tu criterio para este año Hoy en día la logística está full Porque con todos estos temas Cambiarios Restricciones cambiarias Todo el mundo ha ido importando todo lo que puede Y produciendo todo lo que puede Para una demanda que siente La demanda que siente es por fuga, digamos De los pesos, digamos Ahí quiere tener pesos Entonces prefieren tener mercadería Por lo que nosotros Como logística estamos a full, digamos Claro Estamos trabajando a full Los desafíos a encarar para este Este tarea full Es que en algún momento Se va a terminar, obviamente Porque en algún momento La moneda se va a apreciar diferente Habrá un solo tipo de cambio O cosas por el estilo, digamos Y obviamente nos acomodaremos A las nuevas circunstancias Los desafíos son los costos Sobre todo las cosas Ahora yo diría Los faltantes y los costos Los faltantes en el sentido de que Cuando estamos con restricciones de importación También estamos con restricciones de importación De lo que son las autopartes Claro O los elementos o los camiones O todo está faltante, digamos No hay la venta que uno puede ver En el resto del comercio, digamos Por ejemplo, en e-commerce El comercio crece Y el otro no crece, digamos El otro no hay entrega Crece el comercio Pero no hay entrega efectiva, digamos Y si hay Hoy se ha solucionado, por suerte Hasta el fin del año pasado Había un problema En el tema neumático Especialmente, digamos Pero bueno Hoy ya con los aumentos O sea, el último año Como están Un ciento cincuenta por ciento Más o menos Por ende Ha habido Ha habido Aparecido los neumáticos Y el otro problema Son los costos Los costos son Importantes Ayer calculamos Los costos del mes de mayo Yo soy el que lo calculan Soy el equipo que lo calcula Y ayer nos dio Uno de los indicadores Que tiene costos de transporte incluidos Nos dio solo por el mes de mayo Doce por ciento Y el otro El que no tiene Costos de transporte incluidos Sino que es una mezcla Entre costos de transporte Y costos de operación interna Nos dio el dieciséis por ciento En un mes Bueno, y eso va Directamente a precios Y no En la proporción Esa, digamos Lo que toca precios Pero no en la proporción Esa Con forma parte De los precios Obviamente Por ende Nos preocupa Eso sí nos preocupa Porque también Cuando todos los meses Vienen igual Porque esto es este mes Pero los meses anteriores Han venido También Siempre Siempre arriba Al ocho Lo que se hace Difícil es Estar largo De costo a precios Y por ende En este tipo de servicios Con márgenes Muy acotados Porque somos muchos Compitiendo por lo mismo Se puede quedar De alguna manera Sin tardar Costos Y eso es malo Para el negocio Claro Carlos Hablaste de Logística interna Logística internacional ¿Qué cuestiones ves? Y si se van a tratar También en el Congreso En el evento En el management logístico ¿Qué cuestiones principales ves? Respecto de la logística interna Respecto de la internacional Cuestiones que Nos creen desventaja O que tengamos una ventaja ¿Cómo estamos en la comparativa? No, no Parece semejante Empieza a afectar también El comercio internacional En el tema de los pagos Ya habrán visto En las últimas semanas Que empezaron a restringir Los pagos para los fretes Faltan dólares Para pagar los fretes Por ende Empiezan a trabajar A un dólar Que no es el oficial Y tampoco les dan los dólares Se cubren también Por la reposición De esos viajes Acordate que en logística En general Uno maneja elementos Que cuando son la industria Tienen la cobertura De la materia prima O los productos terminados Pero cuando nos hace servicio Los servicios no tienen cobertura No Están expuestos a la inflación O al tipo de cambio A la devolución Por ende Todos tratan de cubrirse un poquito Digamos Hay mecanismos internacionales Que tampoco reflejan La situación De elevación de costos Que nosotros tenemos Obviamente Son más restringidos Y más transparentes Claro En relación A los temas de seguridad Porque Bueno La logística Es Yo no tengo ahora La cifra en la cabeza Pero la otra vez La compartíamos Y La cantidad de empresas De logística Que existen Y de predios Y de depósitos ¿Cómo ¿Cómo ven el tema De la seguridad? ¿Cómo está afectando? Y si eso está haciendo Que se relocalicen Por ejemplo En parques logísticos En estos predios Donde se organiza La logística De otra forma Hoy explotó El tema De los metros cuadrados Ya construidos Digamos Y puestos en alquilar En general Los operadores logísticos Suelen alquilar Alquilar Porque están en una posición Comprando en una sola posición Claro Después el cliente Los lleva por otro lado Digamos Y no tiene mucho sentido Pero en general Aquí Hoy me tocó Vacíos Ociosos Al poco Digamos De los terminados ¿No? Obviamente A menos los cercanos A la zona de Lamba Digamos La última vez Que leí Algo de ociosidad Estábamos hablando De Nos lleva al 6% Digamos Que es muy bajo Es muy muy bajo De hecho Bueno Yo no sé En otras partes del mundo También Se está Hay una tendencia De los parques logísticos Y mucha inversión En ese sentido No hay mucha inversión En parques logísticos De posibilidades Altos Importantes Triple A Que lo llamamos nosotros Obviamente Está con buen piso Auto elevado Digamos Con altura de 12 CTC metros Digamos Que hay equipamientos En altura Digamos Que eso se ha difundido Mucho En Argentina Este es un tema Que también van a Se va a hablar En el encuentro En management logístico ¿Cómo Debe ser Estos depósitos Digamos Del nuevo paradigma? No No En el temario No está Digamos En el tema Ya En la Argentina Hace muchos años Los que operan Lo saben En el tema De parques Los constructores Digamos Plaza logística Hay empresas Especializadas En la construcción De triple A Quieren adquirir Los mismos Y siquiera se venden Se adquiran Únicamente Claro De hecho Hablando de Hablando de eso Ahora me acabo De acordar Que el día 15 En el Congreso Cierra la jornada O no sé si cierra Pero Hacia final de la tarde Va a haber Una mesa inmobiliaria Justamente Va a estar la gente De Plaza logística También representante De Uruguay Hablando sobre este tema Y también de Ciali Así que Va a ser interesante También ver Qué está pasando Cuáles son las tendencias Tanto para invertir Como para Para alquilar Y para ver Qué pasa acá en la Argentina Sí, muy importante No lo había visto Eso de ahora Bueno Y esperan también Tener justo recién Acá en este programa Cortamos Antes de De hablar En esta comunicación Con Juan Carlos Abud Ministro de Jujuy Y en el programa De encuentro logístico También va a estar Juan Carlos Y Gerardo Morales Como Como pueblo de desarrollo Cerrando el encuentro Gerardo Morales Así que sí Va a estar Jujuy presente Linda zona Muy linda zona Bien Hablo como turista Ah bueno Sí, sí, sí Pero bueno Justamente nosotros En este programa Le preguntamos al ministro Todo este tema Que tiene que ver Con el pueblo de desarrollo Con lo logístico Con la infraestructura Y los parques Etcétera Y cómo Como equilibrar Digamos El desarrollo productivo Que sea amigable Con el medio ambiente Y sostenible Que ese es otro Gran tema Que Es un gran tema ¿No? Sí Se contapone con el desarrollo Viable y rápido Con la sustentabilidad Y fundamental Y a la larga Va a ganar la sustentabilidad Pero bueno Va a pasar un tiempo Seguramente Especialmente Cuando vienen Los operadores Del estanquero Ya vienen Con el portafolio Ya traen La idea De sustentabilidad Digamos Porque ya lo tienen Que aplicar En sus países de origen A veces lo aplican Y a veces no Claro En el portafolio Lo traen Digamos Como política de Estado Claro Como política Se van amoldando Y ven cómo pueden hacer En los diarios Salen siempre Los conflictos Digamos Que suele haber Con este tema Sí, sí, sí Cuando no son sustentables Las poblaciones Se agrupan Están en contra Pero los trabajadores Están a favor Entonces bueno Y además Todo el tema Del financiamiento El desarrollo De negocios Lo que fuera Ya internacionalmente Como está en la agenda Mundial Ya miran eso Entonces vos sos Una pyme Que estás trabajando O que tenés que contratar Alguien de logística Y ya empezás a mirarlo Porque si sos Proveedor De una empresa grande Te miden todo esto Entonces No es tan ajeno No es tan ajeno De la realidad Tienen que Hay que estar En nuestros contratos En nuestros contratos Con empresas multinacionales Digamos Que operan En el ámbito doméstico Ya empiezan A poner Principios de sustentabilidad Digamos Exacto Para Para los operadores mismos Por ende Desde CEDOL Estamos alentando Lo mismo Nuestro último libro Que En el último tema Que tratamos En el último encuentro Fue ese tema Aparte del laboral De sustentabilidad Y necesitamos un libro Digamos Que está a disposición De todos Ah bueno ¿Y dónde se puede conseguir El libro? En la página Sin cargo Todos pueden bajar De la página Nuestra Ya lo busco Excelente Espero que esté subido Ah Bueno La página es CEDOL .org .ar Y ahí lo buscan Yo lo voy a buscar Y lo vamos a leer Porque es sumamente importante Sin costar alguno Digamos En PDF Eso es importante Todo el trabajo Que hacen Desde CEDOL Bueno Excelente Entonces Nos vamos a estar viendo Porque Conexión Parques Es media partner De este Management Logístico 2023 Así que Vamos a tratar De estar Las dos jornadas Para tener una foto Clara De todo lo que está pasando En la logística Y luego nosotros Hacemos el puente Con Las pymes La industria Y los parques Productivos Tan importantes Para nuestra audiencia Felicitaciones Felicitaciones Ahí Vamos a encontrarnos En este encuentro Seguramente Están cerca De CEDOL Cerca de Están Diagnóstico Conexión Logístico También Que tiene Están Así que Por ahí andaremos Por ahí andaremos Muchísimas gracias Por esta comunicación Muchas gracias A ti Muchas gracias A todos Por escucharnos Te mando un beso Otro beso Bueno Era Carlos Musante Director técnico De CEDOL Hablando de Management Logístico El 2023 Este encuentro Que va a ser Dos jornadas Completas Ya pueden Yo creo que ya está El cupo Llegando De inscripciones Así que rápido Hay que meterse En la página web Inscribirse Como les decía El día 15 A las Tres y media Aproximadamente Luego Precisamente De Jujuy Polo de Desarrollo Va a estar El auditorio Mesa Redonda Inmobiliaria Oportunidades Y Realidad Logística Con Agustín Rico Agustín Weix Andrés Pugliese Y José Ignacio Viñas Que digamos Van a ser Representan Un poco Todas las Patas De Este sector Del Real Estate De la infraestructura La pata Desarrolladora La pata Inmobiliaria De brokers Y Por supuesto La de la Operación Logística Así que Muchísimas Gracias Por la invitación Vamos a estar Cubriendo Este Evento Como les decía También Vamos Ya Esperen Que recibimos También Más Información Bueno Hemos Hablado De Economía Pero quiero Compartir Las claves De Hoy Según Weiss Capital Los tres Puntos Para Los tres No Son varios Más Puntos Está El canje Con mayoría De deuda En manos Del Estado Se Fortalece El dólar Fuerte Suba De bonos Hasta Cuando Las acciones Detienen Su marcha Retroceden Los dólares Financieros Y la Inflación Encaba Más Las ventas Del banco Central Todos estos Temas Wise Capital Los desarrolla En su Evento De Economía Con lo cual Bueno Entiendo que en Linkedin Está la información Para Suscribirse Me faltó Darle Ya estamos En tiempo Bueno El evento De CAME Que les dije Anteriormente Sobre Centros Comerciales Abiertos El 28 De junio En Rosario Toda la información Está en www A R A R Perdón A R .org .ar Y ya Me hacen Señas Me tengo Que despedir Muchísimas Gracias Rodrigo Catanio Gerardo Subirrana Y Subirá Que dije Uy Ay Yo me Pega Bueno Y gracias Por los contenidos Por supuesto También Y de nuestro Portal A Vicky Zitli Que es Sergio Lanza Fame Que le damos La bienvenida Al equipo Y a todo El equipo De Ecomedios Y Matías Hurtag En la locución Muchas gracias Hasta el próximo Jueves Acá En Ecomedios AM 1220 A las 18 Horas Los espero Con mucho más Conexión Parques Conexión Parques Fue auspiciado Por Newmark La más completa E inteligente Plataforma De Real Estate Corporativo Adrián Mercado Presenta Expo Escobar 2023 El multievento De negocios Más grande De la Argentina Un abanico De industrias Y empresas Una puerta Abierta al futuro Del 8 al 10 De junio Predio Floral De Escobar Organiza Escobar Municipio Invita Adrián Mercado Auspicia Norlog Parque Logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado En Tigre Siendo La única Plataforma Del país Que cuenta Con un operador Logístico Incerto Generando Una ventaja Competitiva A través A través De la agilidad Plaza Industrial Más de 300 Hectáreas En desarrollo En Escobar Y Pilar Plaza Industrial El lugar El lugar ideal Para instalar Tu empresa Río Neuquén Distrito Industrial Tu empresa En las puertas De Vaca Muerta En la Unión De Vaca Gracias por ver el video.